...reportes oficiales que matan, que no son reportes vehículos. Están diciendo que la oposición está causando un golpe de Estado. Y eso no es cierto. El golpe de Estado no existe. Y la violencia está causada por el gobierno, financiada por el gobierno. Y eso es lo que estamos tratando como bolivianos en el exterior, de demostrar y realmente difundir a todas las redes, a las organizaciones internacionales, etc., para que se sepa la verdad de lo que está pasando realmente. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo. Hemos estado organizándonos con varios e-mails, varios reportes, en ese mismo sitio web, que es unidadparabolivia.wixsite.com y con mi nombre al final, que es Carolina Vuelvo El Corso. Y ahí mismo salen los reportes, indas, que todos los bolivianos en el mundo podrían descargarse o copiar, utilizar esta información abierta para que la gente pueda en el mundo utilizarla, difundir la verdad y demostrar el caso que están viviendo los bolivianos, que es un caso muy dramático y muy terrible realmente que está pasando en el país. Y el gobierno obviamente está diciendo cosas que son muy opuestas a la verdad. y por eso estamos haciendo este movimiento. Ok, dame una cosita para que no, es que te lo dame.